En estas imágenes vemos la avalancha provocada por el desprendimiento de una enorme roca del glaciar de la Marmolada en el norte de los Alpes italianos. El derrumbe del domingo por la tarde hizo que el hielo, la nieve y las rocas se abatieran sobre los excursionistas de un popular sendero, causando al menos seis muertos y ocho heridos. No está claro qué ha provocado el desprendimiento de la sección de hielo, pero la intensa ola de calor que azota Italia desde finales de junio podría ser un factor. En la búsqueda en curso del pico participaron perros de rescate y al menos cinco helicópteros, pero la operación se detuvo el domingo por la noche ante el temor de que pudiera desprenderse más parte del glaciar. Los socorristas dijeron que seguían cayendo bloques de hielo. A primera hora de la tarde empezó a llover ligeramente. Los heridos fueron trasladados a varios hospitales de las regiones de Trentino Alto, Adigio y Véneto, según los servicios de rescate. Gracias.